Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy tendremos una invitada con la cual haremos un reto de dibujo. Ella es Nita. Yo reté a Nita a dibujar un koala y ella me ha retado a dibujar un hamster. Sí, un hamster. A lo cual será un gran reto. Pues no soy una chica de hamster como habrán visto, pero pues haremos lo que podamos. Y hablando de esto, el resultado final de lo que yo creía que era un hamster, alguien que lo vio me dijo que se parece más a una versión musculosa de Chimps, que es Dosh. Cuando terminen de ver el video, ustedes díganme en los comentarios si se parece a un hamster o se parece más a Chimps o a Dosh. Mientras tanto, los dejo con el video. Así que... ¡Acción! Hola, soy Nita Esmeralda y este video es de ustedes gracias a mi amica que me retó a pintar un koala. Para esto voy a usar unas acuarelas de Georgian y un papel de gramaje 300. Yo ya tengo hecho el dibujo del koala y ya nada más voy a humedecer la parte que voy a pintar y poco a poco voy a ir añadiendo color. Así que... ¡comencemos! ¡Acción! Pues como pueden ver chicos en el video, del lado derecho tenemos el video que Nita amablemente nos está compartiendo sobre este reto. Está haciendo el koala que la he retado a hacer. Y del lado izquierdo está el hamster, entre comillas, que intenté hacer. Para mi ilustración yo usé un papel de gramaje ligero. No fue de 300 gramos, fue de 160 de Canson. Y pues usamos también lo que fueron las acuarelas de Atsi, que pues ya las han visto en el review que hicimos sobre ellas. Por aquí les estaré dejando el enlace donde pueden encontrar el review de estas acuarelas por si quieren saber de ellas. También utilizaré un pincel de pelo de marmota natural del número 12. Pero para este caso pues estaré utilizando tres diferentes pinceles. No solo este, estoy usando también un pincel plano para detalles y también un pincel redondo para detalles del número 1. Que es también de pelo de marmota. El plano es de pelo sintético. Nada más los redondos que utilicé en esta ocasión son de pelo de marmota. Y pues bueno, aquí ya están viendo cómo estamos haciendo los dibujos en video. La verdad, y es que debo decirles, para ser sincera, el mío fue como muy échalo y se va a ser muy desesperada a la hora de hacer un dibujo. Me gusta que quede bonito, pero que quede rápido. Entonces en algún punto verán por ahí que estoy usando servilletas o pañitos desechables para secar algunas áreas que ya habían absorbido la pigmentación. Y esto con la finalidad de poder aplicar la siguiente capa de pigmentación. En el caso de Nita, la verdad, y debo de ser muy sincera, tiene muy buena técnica. Ella se tomó bastante su tiempo. Tal vez no se nota tanto porque los videos están acelerados, pero ella se tomó su tiempo para hacer cada detalle de agregar la pigmentación, dejar que se secara la capa, agregar sombras donde ella quería agregar las sombras. La verdad es que yo veo que Nita tiene una buena técnica en eso. Es muy detallista en comparación a que se ve que yo le hice un poco más abstracto, por así decirlo, y rápido. La verdad me gustaron mucho los dos dibujos. Yo sé que a lo mejor el mío no es perfecto, pero... Pero a veces no es tanto... No siempre es tanto del... Del... Del dibujo final, ¿no? Del trabajo final que estás haciendo. A veces es un poco de desestresarte. De... De disfrutar el dibujo, de disfrutar lo que haces. Sí, yo les comento que soy un poquito desesperada, así de que ya quiero hacer esto y el otro. Pero... También disfruto el... El hacer mi dibujo. Sí, hay ocasiones en las que uno pues evidentemente va a tener más como el cuidado de hacer alguna cosa u otra con tal de que los acabados sean perfectos como uno los quiere. Pero hay ocasiones en que uno nada más se deja llevar con... con la técnica y hace más que lo mejor que puede disfrutar de lo que está haciendo. Entonces... Ese es mi punto de vista para... Pues para ciertas ocasiones, ¿no? No siempre va a ser Ah, voy a hacer... Este... Voy a relajarme y voy a hacer el dibujo más feo que se me ocurra como en mi caso, ¿no? Pero... Pero a veces también se trata de disfrutarlo. Y eso era algo que les quería compartir. Pero bueno, ya para que sigan viendo el video quería agradecerle a Anita por por todo su apoyo en enviarnos el video de su koala en este reto y pues espero que les esté gustando el video. Los dejo con el resto del video. ¡Gracias! 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 Y listo! Así quedó el koala después de cinco intentos. ¡Bye, bye! Y bueno chicos, aquí está el resultado final de nuestro hamster y le agradezco nuevamente a Anita por su aportación. Ya sé que parezco discorrayado, pero muchas gracias por la aportación a Anita. Y bueno, ahora coméntenos el dichoso hamster que dice parece hamster o parece chimps o parece dosh. No se olviden dejarnos su comentario al respecto. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!